Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melián y les informo, este jueves nos enteramos que a partir de ahora los usuarios premium de iOS y Android contarán con una nueva herramienta de asistencia de voz que la plataforma musical Spotify ha compartido y que permite realizar búsquedas en la aplicación diciendo en voz alta el comando A Spotify. Esta nueva forma de búsqueda le permite al usuario que la aplicación reproduzca exclusivamente el contenido de un artista, una lista de reproducción, un podcast o un álbum. Extraoficialmente la experta en ingeniería inversa Jane Manchung Wong ya había adelantado que la empresa estaba trabajando en pruebas de este nuevo comando y este jueves la herramienta ya fue liberada para algunos usuarios a quienes se les envió una notificación al respecto. Yo soy Rosabel Melián quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es HormigaTV.